Hola, este es el programa de Disney que te demuestra que no hay que ser un experto para ser un gran artista Esta era la frase con la que iniciaba cada programa el mexicano Ruiz Torres Pero lo que muchos no saben es qué pasó con este presentador y por qué se dice que él falleció Si quieres saber más quédate hasta el final de este video Hola, hola, qué tal amigos, mi nombre es Orlando Domínguez y bienvenidos a mi canal Bueno mi gente, yo espero que estén bien, que le estén pasando bien y que estén disfrutando de este hermoso día Y por supuesto, sean todos bienvenidos a este martes de Arruinando Infancia Y por supuesto, si quieren ver más videos de Arruinando Infancia, aquí tengo la historia de Bot Esponja, la historia real de Phineas y Fer La historia real de Dora, la exploradora de Macha y el Oso y muchas historias más Pero el día de hoy te traigo una historia súper interesante que yo sé que va a arruinar tu infancia Hoy vamos a estar hablando de qué le pasó al presentador de Aratat, Ruiz Torres Pero antes de comenzar vamos a enviar los respectivos saluditos Y las personas seleccionadas para este saludo son Alma Hernández, José Alvarado, Kaylee Palacio, Loren Murillo, Sandra Choque y para mi súper amigo Isaad Gamer Recuerda que si quieres ser saludado en un próximo video tienes que suscribirte a este canal Activar la campanita de notificación para que YouTube te avise todas las veces que Orlando suba videos Y por supuesto y lo más importante es comentar, recuerden que solo estoy eligiendo a las personas que más comenten Sin más nada que decirles, invito a que se pongan cómodos, a que busquen algo de tomar, algo de comer Porque ahora, si comienza este martes de Arruinando Infancia ¿Qué le pasó a Ruiz Torres? A principio del año 2000, el rostro de Ruiz Torres, el joven conductor de la versión latina de Aratat Era muy popular entre los niños y adolescentes de esa época Debido a su carisma y habilidad con las artes plásticas Sin embargo, su repentino alejamiento del programa de Disney Cuando este era todo un éxito tomó por sorpresa a más de uno Todos sabemos que él era el mejor presentador que todos hemos conocido O por lo menos para mí Pero lo que muy pocos saben es que pasó realmente con este presentador mexicano Su nombre real era Rutilio Torres Mantecón Era un gran estudiante llegando a ser uno de los cuatro mejores de su universidad Dean Day compró todos los derechos de este programa Y contrató a este joven como presentador de la versión latinoamericana Y como era de esperar, este programa fue un éxito Gracias al carisma de este joven Y lo envió directamente a la fama Pero dos temporadas después Este joven decidió tomarse un tiempo para regresar a México Y así continuar con sus estudios Además, para dedicarle tiempo a su familia Ya que este se encontraba felizmente casado Si nos dimos cuenta, en los primeros programas Este joven realmente se veía muy contento y emocionado por ser el presentador Pero ya en los últimos programas Él se veía más serio como si él estuviera incómodo Como si algo realmente estuviera pasando allí Se cuenta que pasaron cinco años Y no se supo nada de él por mucho tiempo Y en el año 2005, él decide tener una hija con su esposa Así que aparentemente todo marchaba muy bien Tanto en su familia como en sus estudios Pero fue entonces que en el año 2008 Rui decide tener un viaje al estado de Zacatecas Y fue en este viaje que algo muy horrible sucedió Fue la muerte de la hija de Rui Ella murió a causa de una pulmonía Debido a los cambios climáticos y de temperatura Ya que estaban en otra ciudad Esto sucedió el 16 de febrero Pero debido a esto, este joven En medio de la tristeza por la muerte de su hija Cae en una depresión Y tomaba antidepresivos para poder dormir Pero de una forma intencional El 24 de febrero Él decide tomar una gran cantidad de antidepresivos Y al día siguiente fue encontrado muerto en su habitación Existen rumores de que a él lo encontraron con lágrimas En los ojos Pero otras personas dicen que realmente A él lo encontraron como si estuviera durmiendo Disney no permitió que nadie publicara nada de él Para no dañar la imagen de felicidad de la empresa Y por respeto a sus familiares Pero 6 meses después La universidad donde este joven había estudiado Publicó lo siguiente Rutilio Torres Mantecón Ingeniería en Telemática 2002 La comunidad de Itán le ofrece A la familia Torres Mantecón Sus más sentido pésame por el fallecimiento de Rutilio Hermano de la maestra Maricruz Torres El cual falleció el pasado 24 de febrero Siempre será recordado con cariño Por su familia y amigos Este fue el final de este gran presentador El cual nos llenó de alegría Y siempre lo recordaremos con ese carisma Y entusiasmo que siempre mostraba en cada programa Bueno mi gente Yo espero que este video les haya gustado Y por supuesto yo sé que Les arruiné la infancia Y al mismo tiempo me arruiné la infancia Porque realmente Este programa y este presentador A mi me encantaban Si te gustó este video Dale like Suscríbete a este canal Comparte este video con todos tus amigos Demuéstrame Que realmente este video te gustó Si tienes alguna idea de otro video Que quieres ver en estos martes De Arruinando Infancia Déjalo aquí en los comentarios Que yo voy a estar muy atento Recuerda seguirme en todas Mis plataformas digitales Las voy a estar dejando por aquí Recuerden que aquí estoy subiendo contenido Que por aquí no he subido Sin más nada que decir Nos vemos en otro martes De Arruinando Infancia Chao, chao Chau